En fin... Juan, una pregunta, más que yo te pregunto... Sí, sí, sí. Bowie ha sido un camaleón toda su vida, ¿no? Y por lo que tiene épocas muy distintas. Sepia. Parece que me hubiese gustado conocerlo. ¿Qué parte de su vida de Bowie? Y quiero que os habéis preguntado. Hombre, es difícil porque aquí influye mucho las vivencias de cada uno respecto de Bowie. Yo siempre digo que mi disco favorito es Scary Monsters. Pero mi disco con el que conecto emocionalmente es Sigues Tardas. Por muchos motivos que no vienen al caso ahora, ¿no? Por cosas que me han pasado y que en ese momento o estaba cerca ese disco o he acudido a él, ¿no? Yo volvería, si pudiera estar, a esa época de Sigues Tardas. Pero fíjate, con lo mucho que me hubiera gustado ser uno de los que estaba en la despedida en el Hammersmith, preferiría haber estado en los primeros conciertos en los que no iba nadie a verlo porque era un tío raro y en sus primeros bolos había 40, 50 personas. Esto es algo que solo pasa en Alicante, que vaya tan poca gente. Y, sin embargo, a él le pasó. Le pasó que cuando empezó con ese personaje, que luego fue además variando, fue variando de vestuario, de maquillaje, dentro de toda la parte de indumentaria japonesa, los diseños, otra parte muy importante también que me he dejado, la conexión de Bowie con el diseño y la moda, importantísima también. Al final, muchas de las cosas que pasan en la actualidad pasaron al principio porque Bowie estaba ahí y aunque no fuera él, pero era él el que las proyectaba. Vamos a ver, cuando dice yo soy gay y lo he sido siempre, esto no lo decía nadie, entonces. Se anticipó a Elton Young, le cabreó mucho eso de que se anticipara. Luego resultó que, bueno, pues no, no era exactamente así, ¿no? Era experimentar con la sexualidad. Pero hoy vemos muy normal experimentar con la sexualidad y decirlo. Pero entonces no. Y él fue por delante de todo eso. Y me estoy yendo de lo que te estaba diciendo y es que en esos primeros conciertos de Sigi, que nadie le hacía caso, ahí es donde me habría gustado estar. En uno de esos. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Al Bowie de aquella época. Pero yo no hago entrevistas. No sé, yo es que no sabría qué decirle a alguien así, ¿no? Lo típico que le dices a alguien cuando ha terminado el concierto has estado muy bien, me ha gustado mucho. Era una versión. A lo menos.